De corazón y con deseo Lo que yo sé es que no muero Por llegar mi cuerpo Con cada gota de tu aliento Ya no siento el calor De otras caricias, busco las tuyas Ya no veo el amor en otros hombres Solo en ti Te espero al final de cada día Para entregarte En mis noches de amor Todo mi ser Lo que yo sé es que al amarte Aunque sean sueños Todo de mí Quiero ganarte Lo que yo sé es que no hay nada Nada en este mundo Lo que yo me haga coniar Mi sentimiento Y no siento el calor De otras caricias, busco las tuyas Ya no veo el amor en otros hombres Solo en ti Y te espero al final de cada día Para entregarte En mis noches de amor Todo mi ser Lo que yo sé es que al mirarte Tienes mis palabras Huyen de mí Y he de callarme Lo que yo sé es que al amarte Tus ansias de amarte Tus ansias de amarte Son un volcán Y que solo tú Tendrás a cantar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!